... Mueve tu pie Repítete de adelante chicos Sube la mano Sube la mano Mueve tu pie Sube la mano Sube la mano Sube la mano Como al contrario del otro Como a Girado La tomó el tiempos ¿Quiereis? ¿Cómo? Seis. Seis dos Seis dos Saludos En el primero segundo